y solo te digo una cosa recuerda que ese tipo graba las mujeres tiene que tener cuidado para que no la más que está el resto de tu vida y no quede en las redes sociales y en los perfiles de las artistas desacreditadas tiene que tener mucho cuidado cuernero cuernero y que me va y aquí cuernero cuernero y bueno mi gente ya el y la más viral y tecachi 69 todavía siguen dando mucho de qué hablar en todas las redes ya que se han viralizado varios vídeos donde tecachi 69 y el y la más viral se van en discusión porque supuestamente tecachi le pegaba los cuernos ya y la más viral oigan y hay link o algún vídeo que se ha viralizado diciéndole rata a tecachi 69 diciéndole cuernero porque supuestamente tecachi estaba bajando con una ex y ya el y la más viral señores al tener tanta confianza con tecachi 69 estaba manipulando su celular y encontró unas conversaciones que esto fue lo que hizo de que su relación llegara a su fin señores miren esto cuernero 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 y que me vas y aquí luego de que tecachi hace viral una imagen de ya y lina más viral teniendo relaciones con el artista esto ha provocado de que ya el y que explote y también se defienda diciéndole un sinnúmero de cosas en su plataforma de instagram ya lina más viral le dijo a tecachi que luego de que ella lo dejó fue que él empezó a publicar cosas viejas o sea todas esas fotos señores nadie sabe qué tiempo tienen archivada en el celular de tecachi y espero este momento para hacer una maldad ya el y la más viral o para tratar de defenderse ya que tiene a todo el mundo arriba y hay link o el western post diciendo lo siguiente pero si estoy tan loca porque seguías conmigo porque decías que si yo te dejaba iba a caer en depresión y no me dejabas ir estamos en el 2024 pasa la página porque yo hablaba del show de la vega que fuiste a entrarle a golpe a todo el mundo porque me fui tú también necesitas ayuda papito que aquí estamos loco todo y dame banda mujercita oigan esto señores con esta palabra ya el y la más viral está confirmando de que si realmente tecachi 69 abusó de los productores de la vega a la vez que tuvieron el percance y todo el mundo sabe cuál fue la situación que pasó tecachi en república dominicana pero ya el y la más viral señores metió la pata porque ella decía que tecachi 69 no abusaba de ella físicamente y el día de hoy salió toda la luz quiere decir que ya el y la más viral le estaba tapando toda su vagamundería a tecachi 69 pero también hay algo que tecachi estuvo aclarando es que ya el link era muy celosa y le brincaba arriba nadie sabe los percances señores que ambos tenían cuando estaban en privado pero tecachi 69 el día de hoy y su life con lo único el porán y dio varias declaraciones que yo se la voy a colocar en este vídeo para que ustedes me den su opinión a quien ustedes le van a dar la razón en esta ocasión a ya el y la más viral oa tecachi 69 si yo la quería ser manda al otro nunca la quería ser manda porque yo me recuerdo con mi primer me junte con ya el link fuimos por la insuperable con indira así se llama y indira y indira dice ya es que le mandes un ramo de flores y algo bonito para que ella lo suba y yo dije yo no voy a hacer eso porque eso es haciendo una maldad lo que yo quiero hacer es una música algo lindo y ojalá dale un dinero si ella quiere y indira puede mentirme si estoy mintiendo indira puede mentirme porque ya le impidió un ramo de flores y un regalo para subirlo yo dice mira yo no te quiero ser una maldad yo quiero hacer la respuesta y la segunda pregunta tuya es porque la razón que yo me volví con el link que la retaron es porque los sentimientos y la intención nunca era mala conmigo siempre pero ella pero ella ella tú supuestamente tiene mucho vida pero 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 verde me va a responder yo ni cabe y me están preguntando esta pregunta una cosa tecachi porque tú estabas con la hija de anuel cuando tú sabías que él está provocando anuel no 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 es justificación pero un alguien que está con una pareja la pareja no es sólo mi mi responsabilidad la pareja su mamá su hija sus familiares todo es mi responsabilidad porque si mi pareja si yo tengo alguien todo lo suyo es es lo mío porque yo yo siento aunque no sea mi hija biológica hay que y su mamá biológico no lo no está haciendo sabe no sé lo que pasa con ellos yo tomo la responsabilidad como hombre para mantener y jugar ese ese esa figura en la vida no fue de maldad nada porque yo está manteniendo la niña le estoy dando pamper le quedan los contrarian es miedo de regresar de casa república dominicana por la demanda y por con lo que hizo la mamá de jailín de acusarte de que si agredista y hay link que supuestamente a ella también tú tienes miedo de pisar república dominicana y aparte de que está declarado rebeldía por no asistir a la vista de la vega del caso de la vega no yo yo vuelvo yo hablé con mi abogado feliz por tener que en este mes me hizo duro para ir para allá porque tú sabes que yo tengo una mamá mayor y yo la cuido el hombre perfecto ya que tú has dicho tanto que quieres que amas a jailín que quieres ayudarla que quieres apoyarla en todo yo creo que la mejor manera sería ahora con la vista que ustedes tienen del caso ahora en ahora en enero que va a pasar que va a me encanta como como usted se llama jenny blanco jenny blanco jenny mira eso me encanta que tú dijiste eso mira tanta mentira que la farándula de no la norma república dominicana pero en latinoamérica recuerda con ustedes estamos diciendo o es un lío feo ya línea tiene impedimento de salida no puede salir te recuerda y después como antiel llegaron a decir o si mira tenemos esto te acuerdo cuando estaban diciendo y no te quiero decir que estaban mintiendo nomás estaban diciendo infusión mala no te recuerdas que el link tiene lío feo no puede venir para rd no tiene esto tiene un lío feo va y para te recuerdas eso si quería quitarle una botella a mi hermano de de tequila y yo le dije yo yo gasté 100 mil dólares en toda esta fiesta y tu gente se bebió todo el licor y yo lo hice para ti tu hija para que grabe en un vídeo para que yo lo suelte para ti porque la diquera de ella le robó todo el dinero mira si usted me puede mentir andú al palcho de las mujeres de dominicanas señor palas nunca nunca se le dio ella no tiene nada ahora mismo ya él y no tiene nada en sus cuentas de banco no tía porque ella es uno de los vídeos se quejaba decía que tú le habías quitado sus prendas que no tenía nada que tiene que hablar el apartamento de gelín toda esa farándula que fue el otro verdad yo 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 hice eso ella sacó una cosa del banco yo le mueble todo toda la casa verdad a mi propia hija yo la mantengo a mi hija real yo a mi propia hija nunca le he comprado un coche de 10 mil dólares hasta que yo se no yo mantengo la hija de mueble toda la casa para que su mamá y su vida esté cómoda ella me preguntó algo sí o no que ella tiene déjame contestar en eres de yo le mueble toda su casa de la casa ella la tiene yo yo se lo hice yo le pagó la renta la pagaba la renta en el otro apartamento y ahora en el penthouse que ella tiene le compré su agua verdad el guagua el nombre de ella el nombre de ella el caro el guagua eso está el nombre de ella pero eso es mal aquí está aquí el vehículo en el revés está ahí está dinero de sí pero ahora que mire ver pero pero de miente me hago porque en este en vivo yo solo te los ha de mentir a todos no ha respondido nada porque el tema de la piri la piri estuvo presente y vio violencia y la pregunta tú sabes ok no tú sabes tú crees que piri es amiga de yelin que ella habla ella ha hablado con yelin una vez ella es amiga de camila y no mentir a todos los golpes que amelia pero tú coge el golpe del gallero y nadie te dice nada a ti tú aguanta amelia el tipo que pelea los pollos amelia pero pero no yo no la provoque puede tener una situación con su pareja es normal pero lo tuyo es ser un testigo maniátic otro es el tipo de hombre que la mujer tiene que salir a corriendo porque aparte de que un delincuente es obsesionado que obsesiona con las mujeres y cuando tuve que la mujer se te va a salir a ti de tus manos tú bien amenazarla con publicar hasta vídeos íntimos que tú tienes de ella tú eres una rata de hombres y el marido tuyo cuando te da tu golpe automáticamente tú haces mira lo que yo digo es que toda la mujer hay como una mujer como amelia se mete en la en la vida y la relación de otra persona y no opina la de ella no 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 toma su propio consejo mira 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 amelia 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 pero peores son las mujeres que mira como tú dices que hay amelia amelia que defiende las mujeres las mujeres por eso muchas mujeres ya la hacen caso amelia porque ella coge el golpe del gallero y después viene a opinar de otra relación me entiende hoy te voy de winnie espérate está pasando esto lamentablemente salió todo es verdad porque yo fui la que dije aquí todo está pasando contigo y con ella resultó ser cierto que incluso para ti me discutía así manipulador maniático psicópata es lo que tú eres te ponía a decirle a uno que te limpia mata lluvia tiene una pregunta como fue si yo lo maté a golpe para arriba y le pagaste mi amor le pagaste la industria y te la llevaste basura oye como como eso ni tiene que leer la vida eso ni tiene que leer la habilidad pero mira vamos a acabar con piri yo gaste cien mil dólares cien mil dólares en la fiesta de catar y el link firmó un contrato con un señor que se llama hugo muñez andújar andújar y rodrigo film verdad ahora la desmiento a amelia y de papilla ya le notas firmada a mí ya el íntimo un contrato de un millón de dólares y luis ni adivina cuánto dinero le dieron ahí en el link de los míos cuando han estado pero rodrigo film andújar y eso todo lo que yo he invertido en el link fue de mi bolsillo ella nunca ha hecho dinero de ninguna de las cosas que de su trabajo de su vida solo el dinero que yo le ha dado ok hay una tipa mira como yo desmiento esto toda la verdad a mí nadie me puede de mentir hay una tipa que se llama fogón ahí si trabaja conmigo no está aquí pero trabaja conmigo llama a alguien llama fogón ahí y pregúntale quién le dio los 25 mil dólares para que ella a ella no le dieron este dinero si te quitaron 25 mil dólares a ti te engañaron a mí no me engañaron no importa me entiendes lo que tú estás diciendo yo sé que el abogado de fogón fue a la casa de alofoque me estaba tratando de quitar 90 mil dólares a mí porque le dijeron que le iban a poner una que rey a mí un orden de arresto a ya el in yo fui a la casa de foque en un edificio ahí donde se ve el parque enfrente y estaba el abogado de fogón cuando yo le dije ya y vamos a llamar a fogón porque me están poniendo 90 mil dólares para que son eso riña eso es una pelea porque porque tanto yo le dije a foque yo creo que foque y el abogado se metieron dice vamos a decirle que es una orden el arresto para quitarle este dinero cuando llamamos con llama a fogón para que me desmienta yo yo me puse en videollamado y yo dije mira te voy a dar 25 mil y vamos a eso la regaleta estoy escuchando lo vamos a llamar vamos a ponerle en vida